Momento de saludar a Oscar Martínez que nos está visitando. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Bueno, en plena acción, en plena campaña, han dicho cosas importantes, los candidatos están diciendo también, pero bueno, ustedes están hablando fundamentalmente de una familia, una vivienda, es uno de los temas en los que más han profundizado, ¿no? Bueno, es que de verdad que vivir en una provincia de 133.000 kilómetros cuadrados y no garantizarle a cada familia santafesina la posibilidad de tener un pedacito de tierra y un techo demuestra la inoperancia del Estado, ¿no? Nosotros creemos que el Estado, el gobierno y la política tienen que estar al servicio de los santafesinos y hay más de 50 millones de metros cuadrados en la provincia que pertenecen al gobierno nacional, a terrenos de ferrocarriles, a entes residuales de la nación, al gobierno de la provincia, a los gobiernos municipales que son yuyales, es decir, para simplificarlo, ¿no? Que están disponibles y que no se utilizan. Y realmente estamos convencidos de que el Estado tiene mucho por hacer. Ya en la constitución de 1921 de la provincia de Santa Fe establecía que el Estado tenía que participar en resolver la situación de los trabajadores y asignarle una vivienda, digamos, contribuir a esto. Eso no significa que el Estado tenga que asignárselo sin costo, pero en todos los niveles hay posibilidades y hay necesidades de vivienda. Por ejemplo, en los sectores medios hay mucha gente joven que tiene capacidad de pago, es decir, que tiene su sueldo, pero todos los meses paga un alquiler porque no es sujeto de crédito, es decir, porque va a una entidad financiera y cuando pide los requisitos para poder acceder a un crédito de una vivienda son tan vastos, interminables, que opta por otra opción, se compra el auto... Ahora, ¿se puede pensar en un Estado provincial que se convierta en agente financiero o se está pensando en la vuelta de lo que fue el Banco de Santa Fe, por ejemplo, privatizado? No, se está pensando en programas que ya funcionan. Por ejemplo, en la provincia del Chaco, el Chaco garantiza los créditos de aquellos que tienen capacidad de pago y subsidia la tasa. Y eso permite acceder a la vivienda a todos aquellos que, bueno, que pretenden hacer su vivienda de la mano y de la forma que ellos quieren, digamos, que tienen un terreno propio o que quieren comprar un terreno propio y que quieren construir su casa de determinada manera. Si vos me dijeras cómo, cómo fue alguna vez el banco hipotecario, nada más que el Estado no tiene que construir un banco para conseguir financiamiento, tiene que poner sus recursos a disposición y licitar a través de las entidades financieras esas líneas de crédito que le permitan acceder. En ese segmento, en otro segmento, la vivienda social, yo creo que el Estado ahí tiene que tener una actitud más activa, con un compromiso de la sociedad. Los que somos de la región, si un cura viejo, con vocación, con gana y con una institución intermedia como Atilio Rosso, erradicó los ranchos de Santa Fe, ¿cómo el Estado con 25 mil millones de presupuesto no va a resolver esta situación? ¿Cuántos terrenos existen que deberían ser destinados justamente a los más humildes y cuántas posibilidades existen para que el Estado pueda coordinar programas como hacía Atilio con los sin techo, que le iba dando los bloques, que después le daba las aberturas, que después le daba las chapas y que efectivamente comprometía al vecino de los sectores más humildes en tener un destino diferente, porque ya el vecino se compromete con el barrio, se compromete con la ciudad, se compromete con la provincia. Y de verdad que, bueno, los santafesinos en algún lugar tenemos que vivir, ¿no? Entonces me parece que sería sensato que el Estado se preocupara por esas situaciones, brindándole la infraestructura para que no vivan en la indignidad. Ahora, aparte, la construcción no solo es la solución, podríamos decir, a la familia, ¿no? No solo es la posibilidad de dejarle algo a los hijos, no solo es la posibilidad de tener un título de propiedad para que te salga de garantía en cualquier emprendimiento donde vos también necesites financiamiento. Moviliza una de las actividades que genera mayor empleo en aquellos sectores que tal vez no tengan la capacitación suficiente para abordar, digamos, la biotecnología, la ingeniería y todas las carreras o todas aquellas actividades que exigen una capacitación superior. Entonces, creo que el Estado provincial inyectando recursos fuertemente para la construcción de 100.000 viviendas puede generar justamente la posibilidad de que el empleo despegue en aquellos sectores donde está faltando justamente generarlos. Cachi, ¿hubieras querido ser candidato a gobernador y te convenció Bielsa, te convencieron, ¿cómo fue? No, yo creo que la política es una construcción colectiva. Yo de verdad que creo que...